La ponía el gilet, así el gilet ¡Suéltala, suéltala! Ahí va, ahí va Ahora le voy a agarrar una térmica y se va a ir hasta el cerro Tiene que correr, pues sí, hijo Que tome altura, que tome altura Ahí va tomando altura la cometa Ahí, ahí, ahí Ajá Fíjate que coja ahorita y va tomando altura ¡Goro, cállate! ¡Solablas tú! A ver, coge la pita Dale, goro, que quiere volar, dice Hace tiempo que no huele la cometa, dice Uy, no, ahí es difícil Y, en poco ahora más Aquí no se apure, gracias a vos A ver, gracias a vos